Yo le voy a poner micro 1, para identificarlo. ¿Qué fecha es hoy? Por eso, le voy a poner la fecha. Por eso, micro, ¿de qué fecha es hoy? 6, 16. Micro, 16 de diciembre, número 1. Vas a sacar músculo. Y la otra cámara, pero Rafael, no te me pongas cuando empiezo. Eso sí, más que está, digamos, hablando con alguien. Micro, 16 de diciembre, número 1. Es muy útil planificar. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas. Estamos listos, vamos a grabar. Ok, listos. Vamos a ver el sincronismo de esto, por favor. Una, una claquitica. Hay que ir para el gimnasio, todo el mundo. Ahí, ahí, ahí estás. Yo lo digo. Micro, 16 de diciembre, 1. Es muy útil planificar. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello. Detrás de cada logro existió un plan. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planificar, más pronto sucederán. La visión sin la ejecución solo es una ilusión. La filosofía de las personas prósperas versus la filosofía de las que no lo son es esta. La persona anti-económica, quien es próspero, invierte su dinero y gasta lo que le queda. La persona anti-económica, gasta su dinero e invierte lo que le queda. Ok, eso está muy bien. Ya. Lo único que hay un problemita. ¿Aquí hay una alucinación? Sí, pues lo cambié. Corto. Sí, me importa, me importa. Gracias. Gracias, Glenn. No cortes, no cortes. Que tú estás hablando a una cámara de televisión, no estás hablando con alguien. Tu expresión, tu actitud, el sentido que le estás dando, no es. Si tú me vienes a hablar, es decir, coño, Rafael, ¿qué te pasa? No me va a decir. ¿Me entiendes? ¿Te estoy regañando? No, no, no estoy regañando. Es así como que en la misma, en la misma. Rafael, tenemos que salir al aire en tal día y tal día. Oye, ¿por qué? Oye, porque no podemos tal y cual. ¿Me entiendes? Tengo que hacerlo más natural. Más natural. Decir, oye, Rafael, eso es lo que estoy diciendo. Oye, mira, ¿sabes que la gente que gasta no sé qué, no sé cuánto, es un loco de carretera? Oye, ¿sabes así, has avanzado? Oye, está bien, está bien. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Más dinámico. Más dinámico, un tubo dinámico. Ok, vamos. Suéltate. Y más sonreído también. Sí, sí, sí. Sí, estás muy, muy... Sí, 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 sí. Creo que yo creo que soy más duro. Ábreme más esta cámara, por favor. Ábreme más, claro. Ahí, quédate ahí. Ok. Preparados. Listo. Versión 2. Es muy importante planificar. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello. Detrás de cada logro existió un plan. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planificar, más pronto sucederá. La visión sin ejecución solo es una ilusión. La filosofía de las personas prósperas versus la filosofía de las que no lo son es esta. Quien es próspero invierte su dinero y gasta lo que le queda. La persona antieconómica gasta su dinero e invierte lo que le queda. Oye, pero yo lo sentí más suave. Claro, pero yo lo vi igual. Oye, vale, pero... Pasa eso, pásala, pásala. Vamos a pasar eso. Vamos a seguir con la otra. Ya, apete, para mandar un mensaje... Gracias. Gracias.